Hace siete años en realidad que escribí en principio el libro, yo creo que en un avión probablemente empecé a darle vueltas a todas las primeras páginas, el humor de la historia y sobre todo el tono de cómo escribirla. Escribirla desde una sola voz, casi desde la cabeza de un solo personaje que no se lo cuenta estrictamente al lector, sino que parece que se lo está contando a sí mismo mientras sucede, en tiempo real. Todo eso más o menos hace siete años. Escribí las primeras 15 páginas, que probablemente es lo que menos ha cambiado del libro en todo este tiempo. Quizá cuando eres más joven es más difícil. Tengo la suerte de que ya tuve un éxito inicial con una edad mucho más temprana, que es mucho más difícil de manejar. Y bueno, ya hice el idiota lo que tenía que hacer en su día y ahora pues si hago el idiota es más discretamente, por lo menos me han mejorado. Ya no se te va tanto. He leído mucho, hay tantos autores a los que admiro que también siempre lo pones en todo en perspectiva. Simplemente te alegras por lo que supone en tu oficio, también por el trabajo validado y reconocido, que siempre es bonito. Pero tampoco te vuelves loco. Lo aceptas como lo que es, como una buena noticia y el siguiente libro será otra nueva aventura y otro nuevo riesgo. Y vuelves a lo que es de verdad tu trabajo. Siempre lo digo, soledad y silencio, que es lo que nos dedicamos los escritores. Nuestro optimismo no está justificado. No hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Crece solo nuestro optimismo, como la mala hierba. Después de un beso, de una charla, de un buen vino, aunque de eso ya casi no nos queda. Rendirse es parecido. Nace y crece la ponzoña de la derrota durante un mal día, con la claridad de un mal día, forzada por la cosa más tonta. La misma que antes, en mejores condiciones, no nos hubiera hecho daño y que sin más consigue aniquilarnos, si es que coincide por fin ese último golpe con el límite de nuestras fuerzas. De pronto, aquello en lo que no habíamos reparado, ni siquiera nos destruye. Como las trampas de un cazador que nos superan habilidad y a las que no prestábamos atención mientras nos distraíamos con el señuelo. ¿A qué negar, en cambio, que mientras pudimos, también cazamos así, utilizando trampas, señuelos y grotescos, pero muy efectivos camuflajes? Rendición es ceder ante una causa mayor, postrar las armas de una causa frente a una causa mayor. Bien sea porque esa causa no supera en fuerza o bien sea porque esa causa no supera en razón, incluso. La derrota es caer en la lucha sin remedio, digamos, al frente de nuestras últimas fuerzas. En cambio, rendirse es una palabra que admite unas acepciones tan bonitas como rendirse por amor, rendirse ante el talento de alguien o rendirse ante un argumento que nos convence o nos supera. Entonces, por eso utilizo rendición, porque no es exactamente el optimismo. Siempre dejo claro que yo no soy este personaje. Ahora en Bogarí se mua, como se decía. Pero yo no soy exactamente. Es verdad que este personaje está hecho de partes mías, pero otras no. Otras son imaginadas o son creadas. Personalmente, sí que soy un optimista porque creo que en este oficio de la escritura solo los optimistas podemos seguir escribiendo. Cuando escribí mi primera novela me tomé muy en serio que era una novela y que tenía una posibilidad cierta de ser publicada. Uno tiene que creer en sí mismo de alguna manera para emprender un camino, ¿no? Si no, no hay nada que hacer. Nadie te va a venir animando todo el día para que hagas algo. Hoy en día vivimos en este mundo donde parece que al niño hay que animarle todo el rato. El niño tiene que animarse solo, en gran medida, ¿no? Por supuesto que hace falta algún tipo de apoyo, pero en esto de la literatura, como no asumas desde el principio que eres una mujer o un hombre solo por ti mismo y frente a todo, es imposible ni intentarlo y es absurdo que lo intentes. Bueno, primero porque rebelde es una palabra que se ha quedado para anuncios de moda y para anuncios de gafas de sol y coches, para padres de familia. Todavía queda un rebelde en ti, todos esos anuncios cursi y horribles que vemos todos los días. Nunca me considere un rebelde, que de hecho es un músico bastante estudioso, sacaba buenas notas y no cree de mayor problema. Pero sí me gusta la palabra disentir, ¿no? El buscarte un lugar propio, el no coincidir, no tener que coincidir a fuerza con todo. Y ir acorralando un poco tu propia personalidad, en tu propio trabajo, en ese sentido, sí. Una cierta independencia individual, ¿no? No sé si eso es rebeldía. A mí me parece que es lo lógico que debíamos hacer, creo, cada uno de nosotros, ¿no? No dejarnos ir por la corriente, sino pensar por nosotros mismos, cada uno en lo que uno hubiera.